El veterano defensa mexicano del Cruz Azul, Julio César Domínguez, encendió las alarmas ya que fue internado el lunes 3 de agosto por una infección pulmonar de acuerdo a un comunicado que publicó el martes el Club Cementero. No se reporta grave, solo tiene malestar general y se descarta COVID-19 luego de que arrojó negativo por coronavirus en las últimas tres pruebas que se le hizo de acuerdo a este reporte. No se sabe con exactitud su estado de salud luego de que se sintió mal después del partido del viernes contra Puebla de acuerdo a la prensa mexicana, por lo que no estará en el duelo de la máquina contra León del próximo sábado. Este es el primer caso de alguien que dio positivo por COVID-19 de los tantos que ha habido en el fútbol mexicano que presenta una infección pulmonar luego de que algunos han presentado algunos síntomas en los primeros días. Recordar que Cata tuvo coronavirus en la pretemporada y luego se recuperó. La principal preocupación es su salud, además de que la baja de futbolista de 32 años es significativa para Cruz Azul, ya que es titular para Robert Dante Siboldi y es referente de la máquina con la que ha disputado 466 partidos, debutó en 2007 y ha ganado cuatro títulos oficiales y dos amistosos. El club capitalino le deseó pronta recuperación.